Con la manzana podrida. Esta persona que ustedes ven aquí no es periodista, ni es reportero, es un represor del régimen de la tiranía cubana. Él no es periodista ni nada. Él no investiga, es lo único que se encarga en la televisión cubana es en desprestigiar, decir mentiras de todo aquel, buscar pruebas que no dicen nada. Y para todos aquellos comunistas que me están escribiendo, que me están diciendo, ay, pero qué bajo tú eres. ¿Cómo tú vas a revelar la identidad de una mujer? A mí no se me olvida de que este mismo personaje que tú ves aquí ha presentado en televisión nacional menores de edad, inculpándolo a menores de edad, porque a mí no se me olvida, 16 años, inculpándolos de ataques terroristas financiados y orquestados desde Estados Unidos. Totalmente mentira. Todo es pura mentira en la televisión cubana. Hoy te voy a mostrar un pasado que él no quiere de que nadie lo sepa. Esta información la tenía desde ayer, pero me faltaban algunas pruebas. Y es un pasado tan oscuro que data inclusive de cuando él tenía 20 años, cuando él era un polluelito, estaba conociendo la vida. Era un cubanito salido de allá de Colón, de Matanza, donde tuvo que emigrar a la ciudad capital, a la misma Matanza, y estuvo llegándose a Radio 26. Yo conozco bien Radio 26. Conozco mucho Matanza porque yo antes trabajaba mucho en Matanza con los grupos que iban a tocar allí. Me la conozco como la palma de mi mano. El Cabaré Monserrate, el Parque de Diversiones, el Parque Fraga, donde se hacen los carnavales. Ahí mismo los mangos, la tizana, Pueblo Nuevo. Me lo sé todo. La playa, la... Me sé todo, me sé todos los lugares que hay en Matanza. En este lugar que ustedes ven aquí, ocurrían los actos más cochinos que tú te puedas imaginar, del cual el mismo Humberto participaba de ellos. Porque para ir escalando, él tuvo que ir haciendo muchas cosas que lo comprometen a la vida gay. Porque Humberto no tiene ni moral, ni concepto, ni nada por el estilo. Es lo mismo que puntea, que banquea. De hecho, aquí en este programa y también en las redes sociales, salió también la noticia de que Amelia, ¿te acuerdas Amelia? La que es periodista matancera, que te voy a hablar de ella hoy también. Poma Amelia por aquí, Ale, para que la gente más o menos recuerden. Ella fue novia, fue pareja de Humberto. Y se conocieron inclusive en esta radio, en esta instalación, ahí en Matanza. Y según cuenta un vecino de Humberto o de Amelia, porque ocurrió en casa de Amelia, esta misma chica lo cogió a él presuntamente con otro hombre en su misma cama. Él se puso bravo. De momento se convirtió en un hombre violento, porque él es violento. Aparte de ser todo lo que ya sabemos, es violento. Le cae a golpe a Melita, él se manda a correr, sale. Después el padre de Amelia va en busca de él, porque en un momento que Amelia no estaba en su casa, él entró con una llave que tenía, recogió sus cosas e inclusive se robó otras más. El padre de Amelia le cayó golpe en plena calle. No pudieron recuperar todo lo que se robó, pero quedó choteado, quedó, tú sabes, a la luz pública. Pero en aquellos entonces, él no era popular. Nadie sabía quién era. Era un caballo loco o una yeguita loca. Porque es lo que tú eres. Porque en ti se aplican todos los términos habidos y por haber. Ponme por ahí, Ale. Déjame leer, déjame leer, porque tengo mucha información de él. Para que vayas cogiendo el hilo. Primeramente, ponme el jefe, ponme el director del programa del cual Humberto se tenía que acostar con él para ir escalando poco a poco en esa supuesta profesión de periodismo. Porque él no es periodista, él puede ser cualquier cosa. Posiblemente, yo que no he estudiado nada, yo que no soy profesional, ni soy universitario, soy más periodista que él. Ponme la información y déjame la foto. Déjame la foto para que la gente vayan viendo. Ok, tranquilo, voy poniendo todo por ahí. Si quieres ponme Humberto de momento, Ale, para que la gente vayan corriendo el hilo. Ponte cómodo, ponte cómodo porque te voy a revelar lo que él más le teme. Y estoy completamente seguro que después de esta información, la seguridad del Estado va para Radio 26 en estos momentos y va a poner a todo el mundo en jaque. Van a amenazar a todo el mundo en estos momentos en Radio 26. Estoy completamente seguro. Pero yo te voy a dar la información por aquí. Y el que tenga valor, que me escriba, para yo decirle exactamente, y darle una entrevista por aquí. Voy para ti. Escucha bien. Como mismo tú haces en la televisión cubana, vamos a hacer contigo. Esto es poco a poco y esto empieza ahora. Ok. Humberto López es gay. Empezó en la radio Matancera en un programa juvenil y comiéndose al director Domingo de Armas. Logró mantener su plaza. Ese fue su comienzo. Esta persona sabe sobradamente que Humberto es gay. Domingo. Ese que tú estás viendo ahí en pantalla. Este muchacho trabajaba con Humberto en la radio. Te estoy hablando ahora mismo de otro que te voy a poner en cámara ahora mismo porque él tenía un buen amigo. Y ese buen amigo es quien le enseñó toda matanza y todas las cosas que él aprendió de su vida loca. Sigo. Este muchacho trabajaba con Humberto en la radio y era el que llevaba, el que lo llevaba a las zonas de encuentro gay en Matanza porque Humberto era el guajirito de Colón que no sabía mucho de Matanza. Estamos hablando de cuando él tendría 20 años más o menos. Él se llama exactamente Manny Andreu. Es el muchacho que te voy a poner ahora. En Matanza hay una pila, en Matanza hay una playa donde quedaban los gays que se llamaba La Yuzlava y se hacía camino para coger su máquina o camión para Jovellanos y después llegar a Colón. Pues en ese trayecto de regreso, Humberto se pasaba por esta playa. Esto es una playa. Póngame la foto, Ale. Ve póngame la foto de Manny Andreu. Para que la gente tenga una idea, en Matanza hay una playa que es la playa de Matanza, la playita, la más importante que es la que está en el centro. Pero esta playita queda un poquitico más alejada, llegando a Peñazalta, llegando como que... Sí, como llegando a Peñazalta exactamente porque más adelante está el río Canimado, está Tropicana, está el hotel. Pero esta playita está en un lugar ahí como que escondidito, escondidito, con unas piedras, hay un poco de arena, tú tienes que bajar. Pero sigo. Este es el muchacho, Manny Andreu Roque, su buen amigo, quien le enseñó la vida oscura, la vida loca. Inclusive en Matanza hay un cabaret, si mal no recuerdo, que se llama Las Ruinas, que está al lado, allí está allí mismo, por allí, por Cerquitica, ahí mismo de la calle del medio. Y ahí en ese cabaret nocturno, el cabaret Las Ruinas, también se reúne la comunidad gay. Pero bueno, ahí está la imagen de él. Déjame seguirte contando la historia para que tengas una idea. Para tener sexo con hombres antes de irse para la piquera de Peñazaltas, a coger su transporte para su casa. En ese mismo programa fue donde empezó con Amelia, su pareja, esta que es periodista, que supuestamente fue quien lo cogió en Colón, en la cama con otro hombre. Hay mucha gente en la radio de Matanza que sabe sobradamente estas cosas de Humberto y mucho más. Pero todo el mundo sigue callado. Le tienen miedo a la seguridad y a la dictadura. Este personaje tiene un pasado bastante oscuro como para dar lecciones de moral. No cuento más al detalle lo que ha sido Humberto en esa playa porque me da vergüenza. Soy gay también. No me interesa salir con estas cosas en público. Pero sí que se ha pasado una pila de cuadras, Humberto. Doble moral. El que está contando la historia, quien está revelando este oscuro pasado, inclusive con Amelia, que la conoció ahí mismo en Radio 26, es otro amigo de Humberto que lo conoció, que andó con él, que andó con él para arriba y para abajo. Pero escucha bien lo que te cuenta ahora. Dale. Aquí los que están conectados son cubanos. Si yo digo que andó, que anduvo. Tranquilo, mi hermano, es que aquí la gente me entiende. Yo no soy un profesional, así que tú tranquilo. Mira, yo sin ser profesional, sin ser estudiado, tengo más moral, más vergüenza y mucho más valor que el cobarde este que está aquí. Así que de mí pueden decir que tengo falta de autografía, que hablo mal, que si esto, que si lo otro. Pero bueno, lo que sí tenemos por aquí es valor para decirle sus cuatro verdades. En Radio 26 todavía está Roberto Amaya, que si quisiera hablar, podría confirmar o en este mismo, o este mismo, Manny Andreu, Roque, yo andaba siempre con Manny, pero cuando este decidía quedar con Humberto para ir a la playa, al zorreo, no me gustaba juntarme con ellos porque Humberto era demasiado... Discúlpenme a los que sean de la comunidad gay, pero esta persona no es para que realmente se considere nada ni que tengan ningún respeto hacia su persona. Esta persona es un asqueroso y por eso vamos para allá. Bueno, el zorreo Humberto era demasiado mariquita y un poco introvertido. No sé de dónde ha sacado tanta tabla para pasarse ahí a decir mentiras y desprestigiar a la gente. El director de los programas, Domingo, un negrón viejo y pájaro se comía a los jovencitos y así era como estos lograban mantenerse en aquel funesto programa juvenil que solo lograban mantener el puesto aquellos que pasaran por el cepillo de Domingo. Así llegó Humberto a la radio Matancera por arribita porque siento pudor Humberto López era tan pero tan gay que cuando estaba en esta playa a la que en aquel entonces le llamábamos la casa de tía. Si le llamaban a la playita donde iban a hacer su fiestecita sus orgías bueno le llamaban la casa de tía él solo iba para practicarle sexo oral a otros hombres pero él ni se tocaba le pusieron la ternerita siento asco cuando lo veo inflando los huecos de la nariz como mismo hacía cuando hablaba y se creía que tenía razón él recuerda bien este personaje pero fue el que le enseñó todos los pasajes oscuros que habían en Matanza como es que se pone en la televisión cubana él se pone mira este personaje que ustedes ven aquí este que ustedes ven aquí le decían la ternerita y la ternerita iba todos los días a la playita a matar su jugadita este que tú ustedes ven aquí seguro de que iba a buscar su dinerito porque eso sí él no es financiado esto que ustedes ven aquí no, 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 no él no es financiado él no es un mercenario él no es un mercenario no, no, no él busca dineritos fulitas en esta playita y por eso y por tantas cosas más que tenemos guardadas que poco a poco le vamos a ir sacando a estas personas que ustedes ven aquí no tiene moral no tiene principio no lo sigan a él no lo sigan así te pones tú en la televisión cubana pero viste que rápido te cogimos viste como están saliendo cositas y se giran ponme a domingo por ahí ponme a domingo domingo bueno domingo bueno domingo era tremendo porque quien no pasara por el cepillo de domingo no se quedaba en el programa seguro que domingo te cepilló bastante y no el domingo solamente sino toda la semana de lunes a viernes ya tú sabes eso es lo que te tocaba todos los días ponme el amigo aparte de domingo ponme el gran amigo de él a ver si se llena de valor y habla y cuenta toda la verdad oculta que yo sé que ustedes están temerosos bueno los que siguen trabajando en radio 26 posiblemente no digan nada a todas mis amistades de matanza que yo conozco a mucha gente en matanza tengo muchos recuerdos buenos mira que fiestamos en matanza la pasamos bien buena gente la gente de matanza bien cordiales la gente de matanza me abrían las puertas me daban que comer de verdad que con los matanceros mi respeto para todos ustedes si tienen más información de un beso mándanla mándenla por aquí ponla por aquí ponme el número dale ponme el número para que la gente más o menos sepa más 507 61626716 mándame la información a mi número de whatsapp para seguirle quitando la careta y de seguir desenmascarando a estos buitres cometripas carroñeros represores de la dictadura que siguen defendiendo a todos estos gordos dirigentes eso